Está preparando ya ese gran gesto simbólico, que lo comentamos aquí en su momento, nada más que fue la moción de censura. Dijimos, hombre, Pedro Sánchez, claro, no tiene mayoría para tomar muchas decisiones, entonces ha optado por la vía decreto ley y ha optado por la vía cosa simbólica. Entonces lo más simbólico que va a hacer y que está a punto de hacer es la exhumación. ¿El unboxing? El unboxing. La exhumación, exhumar a Paco. Que esto, ¿sabéis que yo vivo por allí, por la zona? Y efectivamente cuando se comenta esto de que las visitas se han multiplicado, es absolutamente verdad. Este verano ha estado atascada la carreterilla esa que va al Valle de los Caídos, me he comido unos cuantos atascos gracias a los putos fachas. O no, no sé, por la verdad. Es como cuando van a quitar un cuadro de un museo que lo llevan a otro un tiempo y la gente va a verlo más. Pues ahora es igual. Sí, como cuando anuncia Miguel Ríos que es la última gira, y a todo el mundo a verlo y tal. Sí. Entonces hay atascos en el Valle, los sufro. Y vamos a ver un vídeo muy cortito, vamos a escucharlo también. La gente de sinfiltros.com se fue al Valle a entrevistar a la gente, a preguntar por qué están allí, si están a favor, en contra, todo esto. Vamos a ver 30 segundos de vídeo. Cada año cerca de 300.000 personas visitan el mausoleo. Ojo al último entrevistado, que me envuelve loquísimo. Como si fuera en el parque Jennings. Parece que está un poco de moda, pues la verdad es que quería verlo, porque hacía mucho y no lo veía. Yo apenas venía a presentar mi respeto a todos los que hayan aquí enterrados. Que está enterrado Francisco Franco y sobre todo... Hostia, se rompe, ¿eh? José Antonio. Está llorando, ¿eh? Soy falacista. Qué ternura, qué ternura, Dios mío. De ahí la canción de Torero Muerto. Hostia, yo no sé si matarle o que me dé pena, porque... Claro, es que es muy tierno. Perdona todo. Es como si alguien va a ver la tumba de Hitler y dice... Dios, que también soy genocida. Y eso me toca muy de cerca. Hay que redescribir que el tío primero dice, está aquí Franco, se le quiembra la voz, se pone a llorar un poco. Porque, ojo, es falangista. Cuidado el matiz. Él llora y se emociona por José Antonio. Por José Antonio más que por Franco. No, por Franco. Que nadie está hablando de José Antonio, ¿eh? O sea, Franco sí, lo sacamos de ahí, lo llevamos al amarillo. ¿A dónde va Franco? Al verde, ¿no? Yo creo que va orgánico, va naranja. Pero José Antonio, que fue otro dictador y tal, nadie está. Y entonces este señor, que es José Antoniano, falangista y requeté, probablemente, se emociona, se le quiebra la voz. De hecho, le he pedido a Pablo, por favor, que nos saques solo el momento, porque es que es muy entrañable, muy entrañable. Soy falangista. Soy falangista. Soy falangista. Oye, pero sería precioso poner este vídeo con el de Pedro Sánchez riéndose. Soy falangista. Eso no se puede hacer ahora mismo, ¿no, Pablo? Soy falangista. Poner soy falangista y Pedro Sánchez haciendo mal. Soy falangista. Ocha, quita el audio ya, macho. Da igual, Pablo, no te preocupes, para otro día. Bueno, yo nada, solo quería sacar. Pero un momento. Porque me da mucha ternura. ¿Es verdad que José Antonio se queda? Sí, José Antonio se queda. Es como Piqué ha salido con José Antonio. Se queda. Joder. Y ya se especuló muchísimo cuando empezó todo esto, en que lo iban a sacar en una fecha, digamos, también simbólica. Y cuando se empezó a hablar de esto, se manejó el 18 de julio como fecha muy simbólica para hacerlo. El lanzamiento también, claro. Entonces yo creo, sigo apostando, porque va a ser en una fecha simbólica. Y quiero dejar constancia aquí de que mi apuesta personal es que Franco saldrá de ahí en torno al 6 de diciembre. ¡Tómalo! Si no el mismo 6 de diciembre. ¿Y el 20 de noviembre? No hay huevos, ¿eh? El 20 de noviembre. Creo que se meterían en un... Se llenaría esto de... Soy falangista. Joder, qué bonito, ¿eh? Y hasta aquí mi sección, ¿eh? Vale. Es una sección sobre... Además, es una sección de noticias locales, porque te toca a ti, es de tu barrio. Exacto. Vienes recontándonos lo que está pasando en tu barrio. Noticias del barrio, exactamente. El mundo en... ¿Cómo se llama la zona? El mundo en la sierra. El mundo en el escorial. El mundo en el escorial. El mundo en el valle. Vale, perfecto. Pues un aplauso para Héctor de Miguel, cronista local. Gracias. Gracias.